Hola, hola, feliz noche de martes para todos ustedes y bienvenidos una vez más a la mejor información del mundo de la cultura y del entretenimiento aquí en nuestros planes de escape. Hoy me encuentro muy bien acompañada por parte de Camilo Sánchez, reconocido comediante colombiano, porque estamos en la proyección para medios de especial este. Camilo, bienvenido a nuestros planes de escape, qué alegría tenerte con nosotros y hablemos obviamente de esto porque va a estar un hit y todos nuestros televidentes lo van a poder disfrutar a partir de este jueves 18 de enero en todas las salas de cine del país. Si no, gracias, pues no, gracias por asistir, gracias por abrir un espacio a la comedia, qué bacano que estén acá. ¿Qué significa esto para ti? ¿Pensaste en algún momento que esto iba a llegar a cine? Pues obviamente estoy muy contento, obviamente no se proyecta que esto pase, pero pues que estoy pasando es un sueño, o sea, fueron tres años camellándole a esto, entonces imagínate, fueron tres años de soñar con este día todos los días, entonces ahora que estoy pasando, pues sí, es estar viviendo el sueño, entonces estamos obviamente muy contentos de todo lo que está pasando. Qué bueno poder vivir este sueño a tu lado, Cami, también hablemos un poco de esos comentarios que te han hecho de pronto tus seguidores por medio de redes sociales, ellos yo creo que están bastante ansiosos y expectantes de lo que va a suceder a partir de este jueves. No, pues sí, eso es lo que a mí obviamente más me alegra, pues el público, porque sé que van a conectar mucho con el especial, la grabación en vivo la gente conectó un montón, digamos que este especial va a ser el más personal que yo he escrito en mi vida, entonces también obviamente es muy chistoso, pero también tiene una catarsis personal y que sé que también el público que lo va a ver va a tener este tipo de catarsis y va a llevarse como un mensaje, no solo risa, sino también un mensaje que seguro le va a cambiar un poquito la vida, entonces muy ansioso de que lo vean. Sin duda van a ser 90 minutos de mucha risa, pero también como nos decías, de reflexiones, ¿no? Y la gente va a salir tal vez con una perspectiva totalmente diferente de cómo aprender a vivir y ser fuerte. Sí, sí, seguro sí, lo que te digo en este especial, es donde más pude abrir mi corazón, donde hablé de los momentos más difíciles de mi vida, de cómo nos cambió la vida la comedia a mi familia y a mí de lo duro que fue antes la vida, antes de hacer comedia, entonces sé que van a conectar porque todos hemos pasado por esas dificultades, todos hemos querido sacar a la mamá adelante y nos hemos tropezado con un montón de cosas, entonces sé que van a encontrar algo ahí, una conexión muy bonita y sé que se van a poder reír y de pronto no les cambia la vida, pero sí les dejo un mensajito de cómo poder reírnos como de las cosas que nos abruman a diario. Cami, y ya para ir finalizando, eres el primer comediante que trae un stand-up comedy a cine, ¿cómo llegas a hacer todo esto, Dios santo? Sí, pues soñar, o sea, yo siento que la clave fue soñar, muchas veces cuando nos proyectamos hacer esto nos veían con cara como de qué estupidez lo que están pensando, o no va a pasar, lo siento que la clave es creer en uno mismo y soñar, finalmente estamos vivos y es para soñar, es lo que nos da un objetivo, entonces pues qué bueno que al fin estos sueños estén pasando. Y tú eres un claro ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad, Cami, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros, con los planes de escape, ya saben que se pueden agendar todos a partir de este jueves 18 de enero en todas las salas de cine del país para disfrutar de especial este del comediante colombiano Camilo Sánchez. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.